¡Gloria a Dios! 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 Que toda la gloria sea de Cristo Jesús de Nazaret. Muy bien. Nosotros vamos ahora al primer estudio de la Palabra de Dios. Por favor, ubique su Biblia en Mateo, capítulo 20. Estaremos estudiando desde el versículo 21, versículo 29 hasta el 34, quise decir. Repito, Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34 y continuaremos con el capítulo 1 desde el 1 al 17. Nuestro hermano Pastor José David da lectura a la Palabra de Dios. Dice la Escritura así en la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Al salir ellos de Jerico, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió, le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu Palabra. Te pido en este momento que bendiga a nuestro hermano Pastor Juan Luque, dale sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos felices, contentos, porque el Señor nos da la bendición de compartir la Palabra con cada uno de ustedes, que están en sintonía de Luz 102.1 y las emisoras que retransmiten esta bendición. También por los diferentes canales de televisión que tienen esa gentileza de ayudarnos a retransmitir la Palabra del Señor. Estamos ubicados ya en la primera enseñanza del día de hoy. Estamos en San Mateo, capítulo 20. El Señor Jesucristo demostró con hechos que Él había venido a servir y no a ser servido. ¿Cómo lo demostró? Hermano, Él cubrió todas las áreas, todo, 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 donde había necesidad, ahí estaba Él, cualquiera que fuese. Él fue y es un servidor, lo demostró con hechos y entendiendo que Él había venido a servir y ha venido a servir, todavía no sirve. Y allá en el cielo nos está esperando para servirnos en las bodas del Cordero, ¿cómo le parece? Entonces, por eso en el versículo 29 cuando conseguimos que dos ciegos reciben la vista, fíjense, ese don de servicio que el Señor Jesucristo demostró. Hermano, se fue, salió de Jericó, ¿qué había hecho en Jericó? Haciendo su trabajo. Allá estaba un hombre pequeñito, pequeñito pero malvado, malvado. No todos los pequeñitos son malvados, son algunos. Y, pero, este, este saqueo, saqueo, malvado el hombre, pequeñito pero malvado. Saqueo es de saqueador. Ay, Dios mío. Hermano, y el Señor, con su trabajo de servidor, fue hasta allá. Y el Señor libertó a saqueo. Ahora, aquí dice la Biblia, el verso 29, dice, como es, dice el 29, al salir ellos de Jericó, ¿de dónde fue que salieron? De Jericó. De Jericó. Después de haber hecho tremendo, tremenda, tremenda obra con mi hermano saqueo, dice, le seguía una gran multitud. Queda demostrado que el Señor Jesucristo, la gente lo seguía. Hay personas que hablan mal o han hablado mal de Jesucristo, pero no lo sigue nadie. Nadie lo sigue. Nadie, nadie. Las personas que se han puesto a hablar mal de Dios, que se ha hablado, que hablan mal de Jesucristo sin conocerlo. Hermanos, al final andan solos, andan como una sombra, por ahí dando lástima. Y Jesucristo, cada día lo sigue más gente. Son millones y millones y millones de personas. Si hubieron gente que se unieron por allá a Lenin, que se unieron mucho al que creó el asunto de la evolución, Mars. Y lo siguieron gente, a este Stalin, lo siguieron gente. Pero, ¿y a dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Sus líderes murieron y se acabó. Jesucristo no. Jesucristo lo seguía la gente y ahora es cuando habemos más seguidores de Jesucristo. Dice que la gente le seguía. ¿A quién seguía? A Jesucristo. Cuando venimos nosotros aquí al matutino, ¿a quién venimos? ¿A quién venimos? ¿A quién estamos siguiendo? Las pisadas del Señor venimos aquí porque queremos oír la bendición de Dios, oír la palabra del Señor. Dice así. Le seguía una gran multitud, perdón, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dos ciegos. Saliendo de Jericó, estaban esperando a ver quién los ayudaba. ¿A quién le tendría la mano, con la mano extendida y esperando, hermano, querido, esperando una limonita, por el amor de Dios. Y dice aquí, y dice aquí, que cuando oyeron, ¿de quién oyeron? De Jesús. Jesús, oyeron de Jesús, dice, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fíjense una cosa, ellos, si un momento que oyeron, quiere decir que había un alboroto. Había un alboroto, porque si fueran ellos así calladitos, sin decir nada, sin gritar. Nos, nos aparece aquí, que es lo que decían, pero me imagino yo que le, le, le alababan al Señor. Este, iban alegres, otros gritando, ayúdeme Señor. Cada uno hacía alguna cosa. Lo cierto es que los ciegos, como ellos no veían, pero sí oían. Sí oían. Y al que es, tiene ese problema de audición, siempre se le desarrolla, cuando la vista, que no ven bien, entonces se le desarrolla el oído, para oír bastante. Y esos ciegos, oyeron que Jesús pasaba por allí y empezaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo clamaban? Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así andábamos nosotros, hermano, aún sin conocerlo. Se nos presentaban problemas y nosotros no sabíamos a quién clamar. A veces clamábamos a San no sé qué cosa, a San Pancracio. Yo una vez clamé a San Ramón, cuando estaba en tremendo compromiso por allá, después me dijeron que San Ramón era de las mujeres cuando estaban pariendo. Pero yo le pedía a San Ramón, hermano, cada uno le pedía al Dios que quisiera. Pero aquí, hermano, ellos clamaron a quién? A Jesús. ¿A quién tenemos nosotros que clamar? A Jesús. ¿A Jesús? ¿Será Mahoma? No, Señor. No, Señor. ¿Será el que es gordito? Sí. Que parece un sapito. ¿Cómo llama él? Buda. Buda. No, Señor. Ellos clamaron a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No veían, pero sí hablaban. No veían, pero sí oían. Hermanos queridos, la necesidad que tenían era tremenda. No podían ver. Estaban ciegos. ¿Cuántos hoy día están ciegos? Aunque tienen los ojos bien grandes, como un foco de volvaje. Hermanos, no ven las maravillas del Señor. No están viendo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Están ciegos, ciegos. Están ciegos espiritualmente. Pero ¿y por qué no claman a Jesús para que el Señor le aclare la vista? Y entonces empecemos a ver la gloria de Dios. Pero hay necesidad de clamarle al Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Vemos acá que ellos clamaban, era por los dos. No eran egoístas. Esta es misericordia de mí, no de nosotros. Quiere decir que los dos clamaban ayuda. Eran buenos compañeros, serían buenos amigos. Y se habían acostumbrado ya a estar juntitos ahí, compartir uno con el otro. Entonces querían, la vista eran los dos. No estaban conformes que se les apareciera uno nada más y quedaba sano. No, no, ellos querían que los dos tuvieran su vista bien. Y por eso ellos dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hoy nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, mira el problema que tengo, el problema económico. Tengo una enfermedad, tengo esto. Pues clame al Señor. Y vamos a ver que el Señor no se quedó ahí estático. No, yo no puedo hacer nada. No sé qué hacer, no. El Señor respondió, pero a su tiempo lo vamos a oír en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios me les guarde. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Ok, continuamos. Ahora viene la parte donde Jesucristo hace la obra en aquellos ciegos que estaban en Jericó, en la entrada de Jericó. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ahora, el Señor preguntó para ver si había algún interés más de parte de ellos. ¿Por qué les preguntó? ¿Por qué razón el Señor les pregunta? Porque el Señor quiere saber si realmente tenían fe. Pero es que estaban gritando, estaban diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el Señor les preguntó, ¿qué queréis que yo os haga? A veces el Señor pide que nosotros les especifiquemos bien las cosas como a veces el Señor sana inmediatamente. Eso está en la sola potestad de Dios. A veces hay personas que discuten, ¿y por qué yo no me sano? Y hay otros que se sanan. Viene llegando uno que no es cristiano y se sanó. Y yo que soy cristiano y que ya tengo 20 años no me sano. Entonces, ¿por qué el Señor hace como Él quiere? Eso está en su sola potestad. Nosotros no podemos ordenarle al Señor lo que Él tiene que hacer. El Señor lo hace como Él le place. Entonces, Él en esta ocasión le dice, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y al Señor saber lo que ellos querían, entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y lo que me llama más la atención de esta lectura es que el Señor Jesucristo le sanó a ellos, compadecido por su situación, porque el Señor tiene compasión, el Señor tiene misericordia. En este tiempo sabemos que el Señor Jesucristo tiene compasión de las necesidades de la gente y siempre lo ha tenido. Pero hoy día más, pero va a llegar el momento en que ya no va a haber misericordia. La gente va a aclamar misericordia, pero ya es demasiado tarde. En este tiempo hay oportunidad de que haya misericordia y el Señor lo va a atender. Así como atendió a estos dos ciegos. Y dice la Escritura, hermano, algo que llama más la atención es que al ser sanado, ellos no se fueron para la casa de ellos. Ellos no se fueron como aquellos diez leprosos que se fueron y solamente uno regresó y fue agradecido. No, esto enseguida le comenzaron a seguir. Hay personas que después que reciben un milagro, reciben una sanidad, no vuelven más nunca para el culto. No se congregan más, no leen más la Biblia, no ayunan más. Mientras tienen la enfermedad, están orando, están clamando, están llorando, están pidiendo ayuda. Pero después que son curados, que son sanados, se olvidan del Señor y ya no le siguen. Y ya no andan con Él y ya no le claman al Señor. Como ya están sanos, como ya se recuperaron, como ya todo le va bien, entonces se olvidan del Señor. Pero estos ciegos no hicieron así. Estos ciegos fueron sanados por el Señor, pero ellos le siguieron y fueron agradecidos. Dice que glorificaban y exaltaban el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, qué bonito es cuando usted recibe un milagro, recibe una sanidad, pero usted le sigue. En algunas ocasiones, a lo mejor pienso yo que el Señor no sana a algunas personas, es porque Él sabe que no le van a seguir, es porque Él sabe que no le van a ser fieles. Y entonces el Señor les deja la enfermedad para que ellos les sirvan entonces a través de la enfermedad. Así que es importante, esta enseñanza tiene muchas cosas que decir. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como decía Pastor Juan, qué bonito es cuando obedecemos sin estar cuestionando a nadie, sin estar cuestionando al Señor porque Él sabe todo lo que está haciendo con nosotros. El llamado es general. Aquí después de ir estos discípulos y desatar el pollino y la burra y todo lo que necesitaba el Señor, dice el versículo, me corresponde el versículo 3, dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Fíjate esto, el Señor, la palabra Señor aquí, es el dueño, es el dueño, es el jefe, es el amo, es el Señor de todo. Para nosotros, Señor aquí en Venezuela, es cualquiera, un Señor zapatero, el Señor bodeguero, el Señor taxista, pero en el término bíblico, la palabra Señor, significa la máxima autoridad, el que tiene todo el poder, el que es dueño de todo. Fíjate esto, el Señor manda a sus discípulos que vayan allí y desaten el pollino y el Señor le dice, y si a alguien les pregunta o les dice, ¿por qué hacéis eso? ¿por qué desatáis el pollino? Decirle sencillamente que el Señor lo necesita y luego te lo enviará. ¿Por qué o para qué es que tenemos nosotros que hacer el trabajo? ¿Para qué es que nosotros los predicadores, los siervos del Señor, tenemos que hacer esto? Porque el Señor necesita, necesita tuyo, necesita de todos, para que hagamos este trabajo. ¿Cuál es el trabajo del burro? Bueno, ya lo van a ver más adelante. El Señor necesitaba el burro para algo, para que se cumpliera una profecía extraordinaria que estaba dicho ya muchos años antes de que él viniera. Se necesitaba que se cumpliera la palabra. Para ello se estaba haciendo o se estaba dando esta orden. Y si alguien le dijere, ¿por qué lo desatan? Díganle sencillamente que el Señor lo necesita. Ahorita nosotros en las giras del hermano Puertas, hay una figura que resultó ser de acuerdo a esto. ¿El Señor necesita a quién? A los pollinos. ¿Quiénes son los pollinos aquí en la obra de luz del mundo? Los hijos de los pastores, los hijos de los evangelistas. Porque realmente el Señor quiere usar nuestras vidas, quiere usar nuestros hijos. Él quiere usar a cada uno de aquel que se deja libertar. En este caso, y termina el versículo 4, me toca también el 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, bueno, este que cuando dijo le toca al que me sigue. Pero se repito, es para que se cumpla la palabra. Todo esto tiene que ver con cumplimiento de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bien, seguimos con el texto 5 y 6. Y dice, Decí a la hija de Sion, He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Cuando dijo el profeta Isaías, pues lo anunció, lo profetizó, verdad, que venía el rey, que el rey de Israel vendría y entraría a Jerusalén montado sobre un burrito, sobre un burro, hermano, que, bueno, es el animal que se usa de carga en los campos, para cargar el maíz, el café, todo el burrito, para cargar la leña, el burrito para cargar el agua, el burrito, hermano, para cargar a Jesús y entrar en una entrada triunfante en Jerusalén. Por eso que el burrito, hermano, por allá en Santa María hay un burrito, y esos son, hermano, santos, los burritos, el Señor los usa. Y hoy, pues, usamos el nombre de los pollinos, para los hijos de los pastores. Y nos encontramos acá cuando dice, Decí a la hija de Sion. ¿Cuál es Sion? Jerusalén. Pero hoy nosotros decimos a Venezuela, hoy decimos a nuestros barrios, hoy decimos a nuestras organizaciones, que Cristo viene pronto. Y nuestro mensaje es llevar el mensaje de salvación, el mensaje de sanidad, a través de Jesucristo. Así que, amados amigos, hermanos, hoy nosotros acá no le decimos a Jerusalén, ni a la hija de Sion. Hoy le decimos a Venezuela, que Cristo quiere sanarte, que Cristo quiere cambiarte, que Cristo quiere hacer una entrada triunfal en Venezuela. Y la entrada triunfal de Cristo en Venezuela, es levantar a una Venezuela santa y redimida por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo también quiere hacer una entrada triunfal allá en la oficina del gobernador, en la oficina del alcalde, en la oficina presidencial. Cristo quiere hacer una entrada triunfal en Venezuela, en nuestros barrios, en nuestras organizaciones. Y dice, hermanos, que el Señor entró en un burro, de repente lo esperaban en un caballo blanco, en una mula, porque el Rey David mandó a Salomón que lo montaran en su mula. De repente, en externo encontramos que el Rey mandó que pasearan a aquel hombre judío en su caballo. Entonces, de repente, no, que este Rey tiene que venir en un caballo blanco, con un lucero en la frente. De repente, se apareció el Rey manso, humilde, montado en un burrito. Ejemplo de humildad, ejemplo de sencillez, ejemplo de obediencia, ejemplo, hermanos, de servicio, porque Él vino a servir y a enseñarnos a servir. Y una de las grandes cosas que hicieron los discípulos, dice que, en el 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Y nosotros hacemos como Jesús nos mandó. Que nos mandó el Señor a predicar este Evangelio, y por todo el mundo, y predicar este Evangelio, el Evangelio de la visitación de Jesucristo. Así que, atento, porque Jesucristo quiere hacer una entrada triunfal, hoy en tu vida, ama de casa, hoy en tu vida, doctor, abogado, Cristo quiere hacer una entrada triunfal, en tu hogar, para cambiar tu vida, cambiar tu hogar, cambiar tu esposo, cambiar tus hijos. Cristo puede hacerlo. Abre la puerta, y Él entrará. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me pertenece al versículo 7, donde dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos su manto, y Él se sentó encima. Y el 8 dice, y la multitud que era muy numerosa, tendía su manto en el camino, y otro cortaba rama de los árboles, y las tendía en el camino. Gloria a Dios. Me llama la atención este versículo 6, porque, Jesucristo siempre es el mismo, Jesucristo no cambia. Cuando, vemos que cuando Jesucristo, iba en la barriga de María, cuando María iba a Belén, con José, a dar a luz, su hijo, dice que montó sobre un asno también. Y Jesucristo, cuando viene haciendo esta entrada, en Jerusalén, viene sobre un pollino. Esto quiere decir, esto nos quiere enseñar a nosotros, que el Señor es el mismo, el de ayer, el de hoy, y por los siglos. Me imagino que María estaba allí presente, en aquella multitud, quizás trajo a su mente, recordó, aquel día, que ella iba a dar a luz, su hijo, allá en Belén. Entonces, que es lo que el Señor quiere enseñarnos, en esa parte, que el Señor es el mismo, Él no cambia. Hay muchas personas que, que creen que son más que otros, porque llegan a alcanzar quizás, un grado académico, llegan a ser profesionales, obtener cosas, obtener cargo. Quiero decir, en esta mañana, que Jesucristo, lo único que se agrada de nosotros, es la humildad, que nosotros seamos, siempre los mismos. Tengamos lo que tengamos, nosotros somos, los mismos en el Señor, y el Señor, nos bendecirá, y nos pondrá en alto cada día. El versículo 8 dice, Y la multitud que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Gloria a Dios. Bueno, viene un tiempo, una semana que se le conoce como la Semana Santa, y la gente siempre, esa semana la guardan, y se van a las playas, y hacen tantas cosas, y entonces, los domingos van allí, a la iglesia católica, a la misa, pero lo que Dios más quiere, lo que nos exige a nosotros, es que nosotros, oigamos la palabra de Dios, y la guardemos, y la pongamos por obra, porque esto es lo único, que al Señor le agrada. Cuando Jesucristo estaba en una multitud, se levantó una mujer, y le dijo, Bienaventurado, los senos que mamaste, el viente que te trajo, y los senos que mamaste, Jesucristo respondió y dijo, más bienaventurado, digo yo, el que oye la palabra del Señor, y la guarda, entonces, más se agrada el Señor, de aquel que, recibe la palabra, y la obedece, tal y como está escrita, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde. Gloria a Dios, 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 Ok, el versículo 9 dice, y la gente que iban delante, y la que iban detrás, aclamaban diciendo, Osana, al hijo de David, bendito el que viene, en el nombre del Señor, Osana, en las alturas, cuando entró, en, en, en Jerusalén, toda la ciudad, se conmovió diciendo, quien es este, aquí podemos ver, verdaderamente, cuando el Señor, Jesucristo, andaba por las calles, de Jerusalén, multitudes, le seguían, dice que iban, multitudes delante, y multitudes detrás, del Señor, pero quizá, ellos andaban, era en busca, de sus propios beneficios, y cuando nosotros, buscamos los beneficios, nuestros, pues eso, defanece, cuando nosotros, buscamos los beneficios, para la obra del Señor, podemos ver, el crecimiento, en la obra, y también, en nosotros, y en nuestra familia, y en nuestra ciudad, donde nosotros estamos, aquí vemos que, esa grande multitud, a la final, no quedó nada, sino solamente, los discípulos, que seguían al Señor, y eso, pues sirvieron, de gran ayuda, de botalón, para que hoy, estemos acá, predicando la palabra, del Señor, recuerdo que, cuando nuestro pastor, nuestro hermano Puerta, fundó la obra, acá en Guanare, este, en verdad, cuando él predicaba, le seguían grandes multitudes, por donde quiera que él iba, pero, él, cuando llegaba el tiempo de diciembre, mucha gente, se iban, pero ahí quedaban botalones, y, seguía predicando, llegaba a los carnavales, le llevaba multitudes, pero ahí quedaba botalones, sembrado, llegaba la Semana Santa, algunos se iban, pero ahí, él continuaba predicando, y con los botalones, que quedaban ahí, la obra se mantuvo, hoy la obra, podemos ver, que está fundada, más de 45 países, acá en el mundo, y esta obra ha continuado, porque esta obra, nació de Dios, y lo que es de Dios, permanece, lo que no es de Dios, desfanece, y la gente, se preocupaba, quién es este, bueno, quién es este, ese es el Hijo de Dios, y cuando nosotros, predicamos a Jesucristo, como el Salvador, de nuestra vida, vemos el crecimiento, espiritual, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, estamos listos, para presentar, delante de todos ustedes, la conclusión, del matutino, del día de hoy, ya nuestro hermano, pastor Juan Rafael, Luques, está listo, para darnos a conocer, el Evangelio, según San Juan, capítulo 19, estaremos estudiando, hoy el versículo 36, y 37, nuestro hermano, José David, le va a dar lectura, a la palabra de Dios, y le agradezco, que preste, su mayor atención, porque esta será, la conclusión, del matutino, el día de hoy, adelante, pastor David, dice así, la escritura, en el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, porque estas cosas, sucedieron, para que se cumpliese, la escritura, no será quebrado, hueso suyo, y también, otra escritura dice, mirarán, al que traspasaron, padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura, de tu palabra, bendice a nuestro pastor, a nuestro hermano, Juan Luque, dale sabiduría, y entendimiento, y a todos los que van a participar, de la enseñanza, amén, amén, gloria al Señor, que bueno, que el Señor nos permite, una vez más, meditar, en la palabra del Señor, y en esta ocasión, continuamos, con el libro, de San Juan, capítulo 19, estamos viendo, vimos, estuvimos viendo, el sufrimiento de Cristo, cosas importantísimas, estuvimos viendo, en este capítulo, y hoy, vamos a ver, que pasó, en el versículo, 36, dice, porque estas cosas, sucedieron, para que se cumpliese, la escritura, no será quebrado, hueso suyo, que tenía que cumplirse, justamente eso, por eso, cuando dieron la orden, de quebrarle, eso lo van a explicar, los hermanitos, después, pero, la orden, era quebrarle, las piernas, a los que estaban, crucificados, pero, a los que estaban, con él, al de la derecha, y de la izquierda, le quebraron, las piernas, los huesos, huesos, a Jesucristo, no, pero, porque, porque tenía que cumplirse, que hueso, no sería, quebrado, de él, por lo tanto, tenía que cumplirse, la palabra del Señor, que no podía, no podía, haber hueso, quebrado, del Señor Jesucristo, o sea, que él, tenía que estar, completo, tenía que estar, completo, ahora, es importante, esto, hay veces, que nosotros, vemos que, por qué me sucede, a mí esto, bueno, porque Dios, lo permite, y por qué, no le sucede, a fulano, y tal, porque Dios, lo permite, pues, Dios, permitió, que Jesucristo, ya cuando llegaron, a quebrarle, las piernas, ya el Señor, estaba, muerto, había un motivo, por qué, no le quebraron, las piernas, primero, que estaba, profetizado, estaba dicho, y, ya él, había muerto, pero fíjese, como Dios, actúa, como Dios, actúa, él murió, antes, que llegaran, a quebrarle, las piernas, por qué, para que se cumpliese, porque entonces, hubieran dicho, no, ese no es el Mesías, ese no es el Mesías, porque, según, lo que está escrito, es que, el Mesías, no sería quebrado, hueso suyo, y como aparece ahora, que le quebraron, las piernas, no, pues, este no es el Mesías, porque siempre, la gente, busca algún pretexto, para qué, para inventar, y decir lo contrario, pero gracias a Dios, hermanos, se cumplió, tal, como estaba, establecido, y dice, el verso 37, y también, otra escritura, dice, miraron, al que, traspasaron, miraron, al que traspasaron, hermanos, en ese momento, las personas, que estaban ahí, estaban asombrados, de lo que estaba sucediendo, con Jesucristo, primero, llegaron a quebrar las piernas, no había necesidad, de quebrar las piernas, y que, él, no, murió, insultando a nadie, él, no murió, con la cara de trueno, ahí, bien bravo, porque lo estaban, porque lo habían matado, perdonado, no, hermano querido, él murió, perdonando, toda la gente, de aquel tiempo, y de hoy, hermano, ahorita, cuando empieza la semana santa, cuantas personas, quieren ver, pero a Jesucristo, clavado, en una cruz, y dice, ay pobrecito, yo veía esas películas, en el cine, y yo decía, ay Dios mío, pero como, como no había una persona, tanta gente, que hay ahí, que se levanta, y pelee, como es posible, que van a permitir, que al Señor, Jesucristo, le hagan eso, no puede ser, muchos, querían defenderlo, en ese tiempo, ah, pero, aunque quisieran hacerlo, no podían hacerlo, porque, porque estaba establecido, que él, tenía que morir, en una cruz, hermano, y hoy día, cuantas naciones, están mirando, están mirando, lo que sucedió, con Jesucristo, lo que no, sucedía ayer, que lo tenían en poco, aún el mismo Israel, el mismo Israel, que en ese tiempo, lo despreciaron, muchos, se burlaron de él, hermano, hoy día, ellos están observando, de diferentes puntos de vista, están observando, que fue lo que sucedió, con Jesucristo, porque, porque todo, tiene su tiempo, dice, mirarán, al que traspasaron, y llegará un tiempo, hermano, querido, cuando el Señor, Jesucristo, venga, ay, ay, y se le aparezca, y venga, con la, con las heridas, en las manos, hermano, y todo ojo, todas las personas, van a fijarse, en él, y, le van a preguntar, que le van a preguntar, que heridas, ajá, y entonces, el Señor, les responderá, con estas, fui herido, fui herido, en la casa, de mis amigos, ustedes, entre ustedes, hicieron esto, dentro de ustedes, hicieron esto, hermano, nosotros, predicamos aquí, y anunciamos, y por el que dice, no, eso están perdiendo el tiempo ahí, tanto, que hablan, no señor, no se está perdiendo el tiempo, porque la palabra, no volverá vacía, en aquel tiempo, eran pocos, los que miraban, a Jesucristo, eran pocos, los que podían seguirlo, pero hoy, somos millones, y millones, y millones, de personas, que tenemos nuestra vista, puesta, en el Señor Jesucristo, esperando, su regreso, esperando, que Él venga, para llevarnos, con Él, al cielo, por lo tanto, usted no pierda de vista, a Jesucristo, no lo pierda de vista, no es, este, literalmente, no, Él murió, resucitó, y está en el cielo, no necesitamos, una foto, del Señor Jesucristo, no, Él es Espíritu, y Él está en todas partes, a través del Espíritu Santo, está aquí en los matutinos, está en su casa, si usted atiende, la palabra del Señor, va en el carro, si usted es temeroso de Dios, el Señor está en todas partes, ¿por qué? porque la Biblia dice, que el Espíritu Santo, nos guiará, a toda verdad, y Él cuando se fue, dijo, yo le voy a enviar, el Espíritu Consolador, por lo tanto, Él está aquí, con nosotros, bendito, sea, el nombre, del Señor Jesucristo, que Dios me les bendiga, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Señor, me corresponde, San Juan, capítulo 19, versículo 32, y dice de la manera siguiente, vinieron pues los soldados, y quebraron las piernas, al primero, y asimismo, al otro, que había sido crucificado, con Él, Gloria al Señor, estamos hablando, del acontecimiento, del Señor Jesucristo, cuando fue llevado, a la cruz, para ser crucificado, dice que era, la preparación, de la Pascua, y, y ya se acercaba, el día, de reposo, y para el día, de reposo, ningún cuerpo, tenía que estar allí, en la cruz, dice que le rogaron, a Pilato, para que, se le quebrasen, las piernas, a los que estaban allí, para asesorarse, si de verdad, ya estaban muertos, porque tenían que quitarlo de allí, esa era la orden, y dice que, bueno, los soldados, obedecieron, a la orden, de que tenían que, ir hasta allí, y, quebrarle las piernas, a los que estaban, juntamente, con Jesús, dice que llegaron, y le quebraron las piernas, al primero, y luego, llegaron, y también, le quebraron las piernas, al segundo, para que se cumpliese, lo que se había, profetizado, en cuanto a Jesús, Jesús, no se le iban, a quebrar las piernas, pero a estos, que estaban junto con él, si, les quebraron las piernas, entonces, querido amigo, quiere decir, que todo lo que está escrito, aquí en la palabra, se tiene que cumplir, todo lo que está, lo que está aconteciendo, en este tiempo, se está, se está cumpliendo, porque, dice la palabra de Dios, que cielo y tierra, pasarán, pero su palabra, no pasará, todo lo que se escribió, en cuanto a lo que iba a acontecer, en cuanto a la crucifixión, de Cristo, todo sucedió, como estaba escrito, entonces, todo lo que se escribió, para nuestra enseñanza, se escribió, sabemos que todo lo que acontece, y está aconteciendo, es porque está escrito, en la palabra de Dios, y cada día, tenemos que percibirnos, más, en los caminos del Señor, amén, que Dios les bendiga, y que Dios les guarde, gloria al Señor, seguimos en esta hermosa enseñanza, me corresponde al versículo 33, y dice, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, como estamos escuchando, y estudiando esta hermosa historia, en el Señor, no hay casualidades, todo lo que sucede, ya está escrito, ya está establecido, vemos, parte de la crucifixión, o de la muerte de Jesús, de lo que él tenía que padecer, pero había una profecía, ya dicha, ya escrita, que no se le quebraría, hueso suyo, por eso a los dos, ladrones, que estaban a uno a su derecha, y otro a su izquierda, a ellos, y se le quebraron las piernas, más a nuestro Señor Jesucristo, no, hermano, amigo, todo lo que acontece, en nuestra vida, también está escrito, también está profetizado, por eso la Biblia dice, que tenemos que dar gracias a Dios en todo, sea bueno, o sea malo, porque nada sucede, si Dios no lo permite, si esto está pasando, por un momento difícil, dale la gloria a Dios, encomiéndate en el Señor, y Él te ayudará, la Biblia dice, que ninguna arma forjada, contra nosotros prevalecerá, así que, usted está pasando por algo, en un momento difícil, usted amigo, que a lo mejor lo está atormentando, el diablo, que el Señor lo reprenda, quítate la vida, te van a matar, no, encomiéndase al Señor, y el Señor lo librará, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, me corresponde, Juan 19, 35, dice, el que lo vio, da testimonio, y su testimonio, es verdadero, Él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, creáis, vemos que el Señor Jesucristo, estaba allí, a lo mejor muchas personas, estaban allí viendo, pero había una persona, que estaba observando, todo lo que el Señor Jesucristo, le estaba aconteciendo, vemos que estaba allí, esa verdad, y daba testimonio, de que el Señor Jesucristo, estaba allí muerto, estaba crucificado, por cada uno de nosotros, los pecadores, muchas personas, no creen esto, y a muchas personas, se le ha dicho, de que el único, que murió en la cruz del Calvario, es nuestro Señor Jesucristo, nosotros, no lo hemos visto, nunca hemos visto, esa cruz, nunca lo vimos, ahí crucificado, pero si damos testimonio, que fue el único, que murió, por cada uno de nosotros, damos testimonio, que fue el Hijo de Dios, damos testimonio, que es verdadero, único, sincero, puro, amoroso, que dio su vida, por cada uno de nosotros, el que lo estaba viendo ahí, su discípulo, amado posiblemente, estaba allí también, su madre, estaba el discípulo, que estaba observando todo, estaba observando, al Señor Jesucristo, caminaba con él, cuando estaba en vida, pero cuando lo ve crucificado, cuando ve todas esas cosas, allí, se impactó, viendo, el Señor Jesucristo, allí, oye, con esa tremenda herida, con esos, con su cuerpo, maltratado, él da testimonio, de que él vio, lo vio vivo, caminando, pero también, da testimonio, de que fue el único, que murió, en la cruz del Calvario, estaba crucificado, estaba allí, el discípulo, se sorprende, el único, que da testimonio, aleluya, dice, posiblemente, puede ser, el discípulo, amado, Juan, el Bautista, que estaba allí, al lado, aquí en Dios, al Señor Jesucristo, le dijo, hijo, es ahí, tu madre, y le dijo, la madre, es ahí, tu hijo, gloria al Señor, aleluya, que testimonio tan grande, nos dejó el Señor Jesucristo, y que testimonio, también, nosotros debemos de dar, en esta vida, que tenemos, en el camino del Señor, Dios le bendiga, y Dios le guarde, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a ver, una parolita del Edono, Juan, Juan, amén, gracias por la oportunidad, es bien interesante, este tema, usted decía algo, bien importante, hermano Juan Luque, con respecto al cumplimiento, prácticamente, de dos profecías, acá en este cuadro, final, que estamos viendo, en la vida de Jesús, un cumplimiento, era que, ningún hueso, tenía que ser quebrado, y es sorprendente, como, quebraron los huesos, del que estaba, a su lado derecho, quebraron los huesos, del que estaba, a su lado izquierdo, y que los huesos, de Jesús, no fuese quebrado, si prácticamente, a la misma hora, los estaban crucificando, a la misma hora, les estaban dando muerte, pero, dice la Biblia, que Jesús, pues, entregó su espíritu, y expiró, y al expirar, pues, automáticamente, murió, Jesús murió allí, mientras que, los otros dos, ladrones, que estaban a su lado, ¿por qué les quebran los huesos? porque no habían muerto, todavía, a lo mejor, se estaban quejando, ya estaban, casi, por morir, pero no habían muerto, ¿por qué tenían que morir, antes que llegara, el Shabbat, antes que entrara el Shabbat, no olviden que el Shabbat, allá, o el día sábado, entra a las seis, de la tarde, entonces, ya iban a ser, las seis, de la tarde, y, después de las seis, ellos no podían hacer eso, no podían quebrarle los huesos, porque entonces, iban a ir en contra, contra de las leyes, que ellos habían seguido, que el día sábado, o que Dios había puesto, que el día sábado, no podían trabajar, ahora, ellos, estaban todavía vivos, es por eso, que le dan, en los, en las piernas, para quebrarle los huesos, para que ellos, terminaran de morir, mientras que, cuando ven a Jesús, se da cuenta, se dan cuenta, que Jesús, ya estaba muerto, y para asesorarse bien, que estaba muerto, como lo ven allí, lo ven muerto, entonces, bueno, para que le vamos a quebrar las piernas, si ya está muerto, bueno, vamos a asesorarnos, para ver si está muerto, y agarran la lanza, y juácata, le traspasan el costado, sin saber, que eso, tenía que cumplirse, también, al traspasarle el costado, entonces, estaba escrito, uno, que hueso, no sería quebrado, para que quebrarlo, si ya está muerto, y dos, que, miraran a mí, aquel que traspasaron, entonces, por eso lo traspasan, también, para que se diera cumplimiento, a esa otra profecía, si se hubiese cumplido, unas profecías, sí, y otras no, aunque sea una, que no se hubiese cumplido, todo el mundo se agarra, que él no era el Mesías, ¿por qué? porque no se cumplió en él, una profecía, pero, nosotros sabemos, y entendemos, que todo, en la vida de Jesús, se cumplió, al pie de la letra, papá siempre enseña, y el hermano Juan Luque, recordó sobre esto, también, que faltan solamente, tres profecías, por cumplirse, una de ellas, la que nos enseñó usted, Pastor Juan, que, tenía, tiene que regresar, con sus manos heridas, esa no se ha cumplido, todavía, porque Jesucristo, no ha regresado, otra profecía, es que va a venir, y pondrá sus pies, en el monte de los olivos, y el monte de los olivos, se va, a, a, picar en cuatro partes, y la última profecía, es que ellos van a llorar, al verlo, van a llorar, porque verán, sus manos heridas, solo tres profecías, faltan, por cumplirse, en la vida de Jesús, el resto, todas, se cumplieron, incluyendo, estas dos, que estamos estudiando, el día de hoy, una, que no quebrarían, hueso de Jesús, y dos, que mirarían, a él, aquel, que traspasaron, está bien claro, que esto se cumplió, solamente, faltan, esas tres profecías, por cumplirse, y sabemos, que se van a cumplir, cuando, de un momento a otro, se va a cumplir, esta profecía, nosotros esperamos, ese momento, por eso, debemos seguir, listos, para volar, con Cristo, porque, ya está, por cumplirse, estas, o están, por cumplirse, estas tres profecías, que Dios nos bendiga, gracias, bueno Juan, estamos listos, entonces, para hacer la oración, de arrepentimiento, que es lo mejor, negar, que hemos pecado, o, confesar, que somos pecadores, que es lo mejor, confesar, indiscutiblemente, confesarlo, y apartarnos, de ello, y el Señor, está listo, para perdonarlo, no importa, el pecado, que usted haya cometido, no importa, donde usted haya caído, en lo peor, lo más bajo, quizá usted ha caído, en la, en la, en la drogadicción, quizá alguna joven, ha caído, hasta en la prostitución, quizá ha caído, en cosas, horribles, horribles, en el lesbianismo, en la homosexualidad, no importa, lo que usted haya hecho, pero ahora, es el momento, de decirle, Señor, perdóname, así que, por lo tanto, vamos a ponernos las manos, en el corazón, y vamos a hacer, esa oración, poderosa, digan conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento, reconozco, reconozco, que me hacía falta, esta palabra, para darme cuenta, que soy un pecador, que he hecho lo malo, Señor Jesús, vengo a ti, a pedirte perdón, humilladito, como un niño, perdóname Señor, límpiame con tu sangre, ingresa, Dios mío, Dios mío, ayúdame, para hacerte fiel, ayúdame, apartarme de lo malo, apartarme de los vicios, de la idolatría, del pecado, Señor Jesús, dame fuerza, y prepárame, como un predicador, de tu palabra, palabra, gracias a Dios mío, por haber enviado, por haber enviado, a tu hijo, Jesucristo, a morir, en la cruz del Calvario, era yo, que tenía que morir, pero tú, Señor, lo hiciste por mí, gracias, inscribe mi nombre, en el libro de la vida, soy salvo, por Jesucristo, soy salvo, soy salvo, que lo sepa el mundo entero, soy salvo, por Jesús, gracias, gracias Señor, amén, y amén, y amén.